Memoria de cine argentino Y hoy vamos a recordar Los Isleros Los Isleros Producción nacional del año 1950 Dirigida por Lucas de Mare Con argumento de Ernesto L. Castro Fotografía de Mario Pagés Música de Gilardo Gilardi Y la escenografía Perteneció a Gori Muñoz Y sus intérpretes fueron Tita Merelo, Arturo García Bur Mario Pasano, Graciela Lecube Roberto Fugasó Y Enrique Faga Los Isleros Hacia comienzos de la década de los años 50 Se buscaba una película Que reuniera majestuosidad y sinceridad criollas Aunque todas las perspectivas parecían estar contra la eventualidad de que se pudiera filmar una obra así El milagro se produjo con esta Los Isleros de Lucas de Mare Esta película no solo describió con transparencia humana la vida de los isleros del Paraná También exhibió el carácter y la personalidad de los argentinos Seres y lugares asomaron retratados en su hermosura Su aspereza y su esencia Tales como los había observado en la vida misma el escritor Ernesto Castro En los primeros minutos del filme el narrador dice Soy una fuerza eterna, una fuerza ciega que cumple con la fatalidad de su destino Con mi trabajo silencioso he procreado estas islas Pero el mismo modo puedo devolverlas Para reconstruirlas después más acá o más allá Llevo la vida y la muerte Soy el río, soy un río Pero en mi curso Agazapados acechan y me hacen frente Son hombres Pero hombres a los que la lucha heroica los hizo un poco río Un poco pájaro Son Los Isleros Fue una historia de personajes y ambiente más que de conflictos Los primeros tuvieron una filosofía sencillamente real Y la naturaleza alcanzó un relieve muy vivo Lucas de Mare se colocó donde lo requería La historia evitó cualquier lucimiento técnico visible Su cámara siguió el movimiento propio de la acción Y estuvo alerta a los detalles y matices Creando una sólida comunicación entre la película y el espectador La película se estrenó en el cine ópera de la ciudad de Buenos Aires El 20 de marzo de 1951 Tita Merelo y Arturo García Burr Se identificaron con sus personajes hasta ser en verdad La carancha y el Leandro Lucas de Mare no forzó el ritmo Dejando que este fuera El mismo Tranquilo pero firme Que tiene la vida en las islas Así consiguió una película rica en esencia y densidad Y fue el mayor éxito del año 1951 Y esto fue Memoria de Cine Argentino Recordando hoy Los Isleros ¡Suscríbete al canal!